La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda continúa con ejecución de trabajos tras los daños registrados en la capital por la lluvia del pasado jueves. Parte de estas acciones se realiza en el socavón que se formó en la calle Cedros de la Comunidad de Atempan, en donde ya trabaja la maquinaria, explicó Salvador Sánchez Vázquez, director de Obras Públicas de la Secodubí. El agua que viene del río de los Negros se introdujo en la parte de la margen izquierda y la margen derecha del río de los Negros. ¿Esto es el origen de un socavón aquí en el estado? Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque es pura arena la que tenemos acá, es el problema. Como pueden observar ahí, en la parte de esta del caraoque, ahí tuvimos, se vació totalmente ahí la arena, que era parte de la que sostenía al cimiento y el firme del piso, entonces ahorita ya se colapsó, hay un hueco ahí tremendo. De este lado de la margen izquierda también ingresó el agua y empezó a socavar esta parte. Los trabajos consideran el relleno de huecos ocasionados por el agua, la limpieza por debajo del puente y liberar la vialidad del lugar colocando concreto hidráulico. Lo que estamos haciendo es, rellenamos la parte de la margen derecha con tepetate y balastro también, y es lo que estamos haciendo en la margen izquierda, ¿sí? Y también debemos de proteger lo que es la plantilla del puente, estamos en trabajos preliminares de terrestres, como lo estás observando, aquí lo difícil es trabajar en esta época en un arroyo. O sea que, por ejemplo, ayer ya colocamos balastro en la parte inferior del puente y vino el agua y conocemos, ¿no? Entonces es impredecible decirte para cuándo lo tengo terminado. Pero ahorita lo que vamos a terminar el viernes va a ser esto, lo que es la vialidad, para que haya suficiente tránsito. Y ya vamos a estar trabajando en la parte inferior. Llamó a la población a tener paciencia ante estos trabajos y colaborar para su prevención no tirando basura. El problema que tenemos, y no nada más aquí en la ciudad de Tlaxcala, sino en todo el estado, es de que la mayoría de los vecinos tiramos basura. Y el peor del caso también es de que hay muchos usuarios que viven en las riberas de los arroyos, que están dentro de la zona federal. ¿Qué es lo que hace? O sea, va reduciendo el área hidráulica de los cuerpos, ¿sí? De los arroyos, ríos, etcétera, o barrancas. Y eso es lo que ocasiona. El agua siempre va a buscar su cauce natural. O sea, nunca va a buscar otra cosa diferente. Siempre va a reconocer por donde siempre ha pasado por muchos años. Este puente, por ejemplo, tiene 40 años, me dicen que lo construyeron, ¿no? Y es de una manera, de alguna manera artesanal, que eso también provoca. Y como lo observaste aquí, aguas arriba, antes del puente, ahí se reduce el área hidráulica. O sea, no está completa, ¿sí? Entonces eso provoca, cuando se cae alguna rama, hay basura y todo eso, obstruye el área hidráulica. ¿Y qué es lo que hace? Pues el agua busca cómo salir y cómo transitar. En la zona de la Fuente de los Bergantines, la Secudubia ayudó con limpieza. Los próximos días se ejecutará obras en este lugar. Y ahorita lo que estamos elaborando es el proyecto para poder captar en estas rejillas que están en la parte baja, tanto de la parte sur como oriente, para poder descargar. Vamos a llegar hacia donde observa esta construcción y lo vamos a descargar a una barranca que está aquí más o menos a 150 metros. Esto para evitar lo que es la descarga de agua pluvial que ocasionó el día jueves 29 de septiembre que bajara todo el lodo hacia la Fuente de los Bergantines. Con esto vamos a evitar que se descargue el agua pluvial ahí en esa zona. La Secudubia realiza monitoreos constantes en época de lluvia en cauces, barrancas y ríos que eventualmente presentan riesgos de desbordamiento por las precipitaciones pluviales extraordinarias que se registran en la entidad. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.